Carta Ciudadana en este martes veintiséis de marzo dos mil veinticuatro y saludamos a la senadora que se integra a el panel, la senadora Jimena Rincón, senadora, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Oiga, pa' partir los fuegos y ahí entrego el el panel al resto. Eh usted se desayunó, siendo que no es hora del desayuno, pero se desayunó con esta idea que estuvo dando vuelta que usted, digamos, la echó para abajo, pero eh pero igual se lo pregunto eh de esta eventual primaria presidencial con con Evelyn Matei, ¿Usted como habría dicho la ex presidenta Bachelet se enteró por la prensa o lo digamos ya le habían preguntado o o se había escuchado esas voces eh más allá de su interés que es legítimo, ¿Va? Político. No, no, la verdad es que eh no voy a decir que me enteré por la prensa eh porque es algo que que más de alguna vez se ha conversado eh pero no es un tema, perdón, algo hice mal aquí. Está perfecto, está todo perfecto, se escucha perfecto, se ve todo perfecto, sí. Perfecto. Me me lo leí efectivamente en la entrevista que dio el senador Matías Walker, actual vicepresidente del Senado, vicepresidente de Demócratas, pero no es un tema que que hoy día esté instalado, no es un tema de nuestro interés, eh la verdad es que el objetivo de Demócratas es ser partido en todo el país, poder competir en todas las comunas de del país con candidatos a concejales, concejalas, llevar ojalá consejeros regionales, eh y estar en algunas de las alcaldías compitiendo para lograr el el sillón edilicio, entonces el tema presidencial lo vemos tan tan lejos eh y con prioridades tan urgentes y apremiantes hoy en materia legislativa y de de angustia de la ciudadanía que créanme que no es un tema que esté en nuestra agenda en 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 este en este tiempo. Y una opinión política senadores y juro no preguntar más eh usted considera que Evelyn Matei debiera renunciar a su candidatura a la reelección y dedicarse al tema presidencial y no tener este doble juego? Pero yo entiendo que esa es una decisión ya tomada. Eh está bien pero no es pública. Yo creo que ella es candidata a la presidencia y no es candidata al al sillón municipal y que hay una persona que va a ser el candidato para ocupar ese espacio. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Es que es una decisión tan personal. No, no, también, pero, pero. Yo soy muy respetuosa de las decisiones de cada uno eh y y creo que si ella ha evaluado no ser candidata a la elección eh lo habrá hecho con con claridad meridiana, así que eh creo que da lo mismo lo que yo opine o no opine, supongo que ha tomado una decisión después de un análisis profundo. Se lo pregunto porque yo siento que demócrata está más cerca de Chile vamos que del otro lado, digamos, por eso se lo pregunto porque usted es una actor, una actriz relevante, digamos, en el al acontecer político, por eso se lo pregunto. Mira, nosotros eh y estamos en un esfuerzo hace ya algún tiempo eh después de que algunos se se marearon y se perdieron en en el proceso constitucional y estuvieron dispuestos a apoyar eh un texto que de verdad no solo nos dividía en once naciones, establecía distintos sistemas de justicia, eh ponía en riesgo institucionalidad que ha sido tremendamente relevante para nuestro país, eh la verdad es que nosotros estamos por poder recuperar Chile, que nos devuelvan el país que teníamos, que era un país que iba creciendo, que que se acercaba más al al desarrollo que al subdesarrollo o decrecimiento como lo plantearon quienes estuvieron en esa apuesta. Así que todo nuestro esfuerzo está ahí eh y y no vamos a dudar un segundo respecto a lo que hay que hacer para cumplir con ese objetivo y y y no me siento ni más ni menos cercana de un otro sector, me siento muy de centro, muy defendiendo las cosas en las que creo y por las que entré en su minuto hace cuarenta años ya, más, en realidad porque yo llevo casi dos años fuera de la democracia cristiana, a la democracia cristiana, y no tuve dudas cuando hice lo que hice y lo conversamos con el senador Walker y otro colega eh y creo que era lo correcto. Senadora, primero, gracias por estar una vez más en Carta Ciudadana. Eh. Gracias. Lo dijiste más o menos, pero va sobre la misma línea. Más cerca de un pacto por omisión, más cerca en las municipales, yendo a las municipales, para sacarle a la presidencial que nos quedó claro y me parece correcta la la el planteamiento, el momento y el lugar. Para las municipales que son las que están en octubre, están acá a la vuelta a la esquina. No queda nada. Nos tocó ver en la sexta región, porque tenemos muy buenos amigos ahí, que se reunieron todos, desde republicanos, creo, hasta amarillos, para, entre comillas, firmar un pacto de de acuerdo, de de buena crianza, de de buen trato. No sé si era amplio, estaban todos comprometidos, pero. Nosotros no, nosotros no estamos. Ustedes no estaban, por eso venía mi pregunta, exactamente, no estuvieron como demócratas, entonces demócratas en este proceso, está más cerca de un pacto por omisión, eh, y llevar en algunos lugares, fue, eh, formar una alianza con los partidos más de Chile Vamos, no creo que con República Vamos. ¿Cómo estaría demócratas en ese, en ese sentido? ¿En qué? ¿Dónde se ubicaría? ¿De qué octubre? Te, te lo, te lo voy a responder con ejemplos para que me entiendas. Nosotros estamos por apoyar, eh, a todas aquellas figuras, eh, que permitan, eh, recuperar, eh, el país, eh, que hayan tenido un buen desempeño municipal, o que puedan tenerlo. Y, y voy a ejemplificar, en el Maule, eh, para irme a mi región, eh, no tenemos duda, eh, de apoyar a Carolina Muñoz, actual alcaldesa en Gualañez. Ella es demócrata cristiana, y creemos que es por lejos la mejor carta para, eh, mantener el, el municipio. En, eh, San Clemente, no tenemos ni una duda de que si Juan Rojas, ex alcalde, se enfrenta a la actual alcaldesa en Frente Amplio, es la persona que debiera ser la que, eh, lidere, eh, la comuna de San Clemente. Eh, en Parral, probablemente, eh, Patricio Ojeda, que es, era core y renunció para ser candidato a a concejal y en renovación nacional, creo, va a ser la persona que va a contar con nuestro apoyo, para poder darles nombres y apellidos, vale decir, nosotros creemos que tenemos que apoyar liderazgos que, eh, tengan competencia, eh, tengan, por cierto, posibilidad de ser electos, sean probos, eh, y nos permitan recuperar, eh, el territorio. Y creo que en ese sentido hay que dar peleas, eh, en comunas que, la verdad, están en franco deterioro, donde los indicadores de delincuencia, eh, son malos, y que, por lo tanto, necesitan un cambio de timón. Y ahí no nos vamos a perder. Y si nosotros tenemos buenas cartas, eh, ejemplo, Patricio Cisternas en Pudahuel, concejal de la comuna, o, eh, Camila Viles en Renca, eh, vamos a, a dar esas peleas. Eh, ¿por qué? Porque creemos que hay que recuperar esos territorios que, eh, o han sido, eh, frente, perdón, 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 eh, o han sido frente a amplistas, eh, o, eh, o comunistas, y que ha. Estamos conversando con la senadora de Demócrata, Jimena Rincón, hay un problema ahí de, de conexión, estábamos hablando acerca de la pregunta que le hizo el Guaso Pérez sobre el tema, eh, de los pactos municipales. Ahora sí, senadora, ahí volvió. Ahora sí. Eh, no sé en cuál me quede, pero, pero si podemos, voy a desvincular mi teléfono del, del, del computador, porque por eso se puede. No llamen a la senadora, por favor, no se han picado los otros medios, gracias. Ahí sí. Eh, o sea, en la medida que nuestra evaluación sea que hay territorios donde tenemos que desafiar, eh, vamos a hacerlo. Si tenemos candidatos que tengan esas características que he dado, vamos a llevarlos. Y si no, vamos a apoyar el que esté, que nos merezca, eh, obvio, o, u otro que, de otro partido que esté desafiando. Karen, Erika, Álvaro, la senadora. ¿Alguien quiere preguntar? Erika. Sí, yo, pues. A mí me sobran, ahí me sobran preguntas, así que, dale, chiquilla, pues. Senadora, que me gusto, que gusto saludarla y poder tenerla en el, en el programa justo el día que nos tocó el panel a nosotras. Así que. Gracias, espectacular. Eh. Mi, mi consulta va en relación a lo que usted estaba planteando respecto a a ir dando la pelea con con nombres que que usted dice como nombres pro, ¿cierto? Porque son personas que ustedes seguramente ya los conocen en su, en su actuar. Eh, ¿qué es lo que hoy día nosotros esperamos como ciudadanos? Yo creo que que hoy día una de las cosas que los ciudadanos eh ponen como primera respuesta como primer argumento al momento de 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 su mala mala aprobación que tienen respecto al 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 sector político es porque, pucha, una vez que las personas llegan a los cargos, muchos cometen irregularidades, y lo hablábamos antes de en el programa, y nunca nadie paga por las irregularidades, por los delitos, cierto, por los robos, nunca nadie, por la delincuencia que se hace desde los cargos, como digo yo, no la delincuencia de la calle, sino la que se hace desde los cargos políticos porque el cargo lo permite. Entonces, eh hoy día, en todos los partidos, eh, o en casi todos, hemos tenido alguna noticia de alguna persona que, cierto, ha hecho algo irregular, por decirlo de alguna manera, está vinculado a algo irregular. Independientemente que la que el que el candidato sea de demócrata o no, usted estaría de acuerdo en no apoyar a una persona, aunque sea de su propio partido, si esa persona tiene antecedentes de haber hecho algo irregular, aunque esa persona en lo legal pudiese seguir postulando. Sin lugar a dudas, es una de las consideraciones que hemos puesto encima de la mesa para tomar decisiones, ya, porque, porque creemos que es parte de lo que a la política y a los que nos dedicamos a la política le está pasando la cuenta. Eh, a mí siempre me sacan en cara que fui directora de una FP, eh, y me lo tiran así como argumento. Yo digo sí, efectivamente, efectivamente fui directora de una FP, a FP que después como ministra me tocó cuestionar, eh, y representarle una fusión trucha que hizo, eh, y no pasó nada. Eh, y yo debo reconocer que me frustré, porque podría haber guardado silencio, podría haber mirado para el techo, había sido la FP donde fui directora, pero me parecía que lo correcto era hacer lo que hice. Eh, y por lo tanto, eso que, eh, uno exige, tiene que exigirle al resto también. Eh, y es lo mismo que supongo que te pasa a ti, Érica, si recomiendas a alguien, eh, esa persona que tú recomiendas, eh, tiene que comportarse bien si tú la recomendaste. Y si no se porta bien, tú no vas a defenderla. ¿Por qué? Porque está en juego también tu prestigio. Entonces, eh, yo creo que eso es parte de lo que creo debemos empezar a hacer en política, eh, por mucho que hayan cariños, amistades, etcétera, porque si no, tú enlodas la actividad. Y cuando enlodas la actividad y la ciudadanía deja de creer en la política, tienes un gran problema. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy día? Porque como usted dice, claro, no ha pasado la cuenta, porque hay muchas personas que han estado en cargos políticos y ha sido cosa irregular y los partidos de ambos sectores políticos no han tenido la mano dura que corresponde para sacarlos de su fila o para apartarlos del cargo o para dar una declaración, siento contraria a lo que se hace. Entonces, yo lo escucho y yo digo, o sea, tenemos esperanza de que ya los partidos empiecen a cambiar su manera de hacer las cosas con la gente que está en su fila. Eso queremos hacer y cada vez que nos equivoquemos o que ustedes vean que hay algo y que no estamos haciendo mal, díganoslo, porque porque es parte de esto, no tenemos de repente todos los antecedentes, pero estamos haciendo un ejercicio para buscar buena gente, gente que permita retomar la 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 el apoyo de la ciudadanía de una actividad. La confianza. La confianza. Tal cual. Bueno, lo felicito. Estamos conversando con la senadora demócrata Jimena Rincón. ¿Quién? ¿Quién quería preguntar? Voy. La Karen, por favor, pero por favor, adelante, adelante. Gusto de saludarla, senadora, estoy de compartir este este ratito con usted. Sí, más o menos en la misma línea que estaba hablando la Erika, de los temas que hemos visto últimamente, bueno, hace ya tanto tiempo, pero ya como como boom explosivo, ¿cierto? De casos de corrupción. Eh según usted, ¿cuál es la responsabilidad de un partido político? Al ver que un militante que desempeña una una labor, ¿cierto? O tiene un cargo público, eh cometa un acto ilícito o de corrupción. ¿Cuál es la responsabilidad del partido político que llevó a esa persona a ese cargo? Y también, bueno, escuche, no recuerdo cuál es el diputado que está presentando un un proyecto que dice que, eh, en la elección siguiente, ese partido político no puede llevar un candidato si está envuelto en uno de estos casos. ¿Cuál es su opinión frente a eso? Y más o menos, ¿cuál es la responsabilidad que usted cree que tendría el el partido político? Yo creo que tiene mucho de populista ese proyecto, porque las responsabilidades aquí eh son más bien personales, eh, salvo que salvo que obviamente se compruebe que el partido político estuvo involucrado en eh esa situación y se benefició de esa situación, de esa situación irregular, pero no podríamos, ¿no es cierto? Hacer caer al partido por eh un comportamiento ilícito de una persona eh con nombre y apellido. Eh entonces la verdad que me suena a populista eh el tema eh que ese diputado no sé quién es lo está planteando. Hoy día lo escuché, no recuerdo. Y yo creo que lo que sí debiera haber, y aquí había una norma en el último texto constitucional que se lamentablemente se se perdió, pese a que había cosas que a mí no me gustaban y creo que los republicanos ahí tienen gran responsabilidad, pero había una norma eh que me parecía muy muy sabia y era la muerte civil de aquel eh aquella persona que quedara o que estuviera involucrada y condenada por hechos ilícitos. Yo creo que eso sí debiéramos retomarlo porque porque hoy día ¿qué es lo que pasa? Claro que ha inhabilitado por por cinco años eh y después vuelve a la carga. Y eso le hace pésima a la política. Muy muy mal. Eh y eso sí creo que es una norma que debiéramos eh reponer y discutir para eh próximos periodos eh municipales, regionales, y parlamentarios, y por cierto presidenciales. Estamos conversando con la. Sí, perdón. Dale, dale. Soy de Maipú. ¿Cuál es su? ¿Tienen alguna carta destinada para recuperar Maipú? Mira, ahí en Maipú eh tú sabes que una militante de nuestra fila fue la que hizo la denuncia contra Katy Barriga y es Alejandra Gustamante. Ella lo pasó pésimo. La acusaron de todo lo que ustedes se puedan imaginar en el municipio y la funcionaria municipal y finalmente la justicia terminó, ¿No es cierto? Dándole la razón respecto de las eh los planteamientos y los requerimientos que ella había hecho. De hecho, nosotros la apoyamos eh eso es en otra época, hace varios años atrás eh a mí me hubiese encantado que la le eh quisiera postular al al municipio de Maipú eh no no creo que la vayamos a convencer, pero lo que sí tengo claro es que la gestión en Maipú ha sido muy muy mala y y los indicadores en materia de delincuencia son pésimos eh y la inseguridad que vive Maipú eh al menos de lo que de mis conversaciones con vecinas y vecinos es angustiante y preocupante. Eh y uno mira las encuestas y esto ojo no solamente pasa en Maipú, también pasa en otras comunas, los eh liderazgos locales, los que encabezan hoy día la comuna, tienen respaldo ciudadano, y a mí eso no deja de llamarme la atención. Y a propósito de eso, senadora, eh desde desde la lógica de las alianzas, un poquito a propósito de lo que preguntaba eh Mauricio Pérez, si hay una comuna o un municipio en rigor eh que va a ser objeto de digamos eh va a estar en la lupa mediática, va a ser Maipú eh por dos razones creo yo, una porque desde la lógica opositora, bueno la investigación en contra de la exalcaldesa Cati Barriga está ahí, está avanzando, y por otro y por otro lado, el actual alcalde, Tomás Bodano, que muchos sostienen que es como el tapado eh que tiene eh el Frente Amplio para eh transformarlo en una figura presidencial. Entonces desde la lógica de demócratas, ¿Cómo actuar frente a a quién apoyar? Eh básicamente en una situación eh en el caso de de digamos de del de la oposición actual porque ¿Cómo? ¿Cómo o o o derechamente ustedes van a presentar una candidata o un candidato de de vuestras filas? No tenemos a nadie eh que que haya manifestado o expresado deseos de ir de candidato en Maipú. Eh si a mí me apuraran, creo que hay buenos nombres que podrían pelear ese municipio. Eh voy a tirar uno que ni siquiera he conversado con él, ah. Eh me dicen que además quiere ir en otro lado, pero Mario Desbordes creo que sería una gran carta en Maipú. Ex ministro de defensa. Sí, eh una persona que no solo tiene conocimientos en materia de seguridad, sino que además ha sido parlamentario, ha sido ministro, eh yo creo que tiene una carrera eh que que sería interesante de poner eh en a prueba en en las competencias municipales y en esa en particular. En este minuto Carlos Larraín. A lo mejor me va a llamar y me va a decir que el colmo, que cómo lo puse. Carlos Larraín se le acaba echar la vena después de escuchar esto, pero bueno. Bueno. Yo estoy opinando. Ojo Mario no es militante nuestro, así que estoy pensando en la comuna, en el territorio, en poner gente buena que pueda hacer un aporte para temas tan importantes hoy día. Si ustedes me apuran, hoy día Chile tiene dos grandes impuestos que están matando al país. El impuesto de la inseguridad y el impuesto de la informatividad. Y son dos grandes temas que deberán ser la preocupación del ministro de Hacienda y el ministro de Economía, pero están preocupados de otras cosas que de verdad no me dejan de impactar. Entonces, si me apuran, creo que en Maripú tenemos que buscar un hombre potente, hombre o mujer. Creo que Mario es un buen nombre, insisto, no he hablado con él, así que se va a enterar por la prensa de lo que estoy diciendo. Eh pero pero tenemos que hacer una apuesta así, y eso vale para todos los territorios, para todos los territorios. Estamos comenzando con la senadora demócrata, Quimera Rincón. Alvarito, usted quiere preguntar. Álvaro, por favor. Sí. La voy a sacar un poco de del tema de elecciones y la voy a llevar un poco a la contingencia. Y es que recién estábamos hablando de los mecanismos de elección de los jueces en Chile, y a propósito del rol que juega el Senado, y con todo lo que pasó con con Hermosilla y con el ministro Matos, ¿se cree que es necesaria alguna reforma del del Poder Judicial, de la forma de designación de los jueces? Algo por ahí. Mira, yo no sé si el problema sea la forma de designación de los jueces, yo creo que el problema es el lobby descarado que algunos hacen y cómo se cruzan líneas. Un amigo mío que es panelista en otro programa, el otro día le pedí ayuda para contestar una pregunta que me hacían a raíz de de este tema, ¿ya? De las cuantos creo que son sietecientas mil hojas de... Sietecientos setenta y siete mil, entiendo que es como el número... Vamos para los ochocientas mil. Y yo no me quería equivocar en el enfoque de mi respuesta, y este amigo me dice, que es abogado además, me dice, oye Jime, me dice, y no tenís ninguna llamada de Hermosilla, así, en broma. Y yo le decía, la verdad no, creo que no lo tengo ni en mis contactos, entonces me metí al celular y puse Hermosilla, y me salían cuatro Hermosillas que no tienen nada que ver con él, y le mandé el pantallazo y se mataba de la risa y me decía, eres muy rasta, me decía, no te llamo Hermosilla. Pero más allá de la broma... El meme del día. Claro, el meme, exactamente. Más allá de la broma, creo que aquí hay un tema y un componente ético y moral. Y en Chile, y esto a raíz de tu pregunta, Álvaro, siempre cuando ocurre algo, la respuesta fácil es, hay que cambiar, hay que legislar, hay que... Y no nos vamos al fondo del tema. Y el fondo del tema es que aquí ha habido una suerte de pasar barreras para tener contactos y personas que me puedan ayudar el día de mañana. Y quiero decirles que el otro día, no voy a decir ni dónde ni cuándo, porque si no van a empezar a sacar cuenta y van a empezar a buscar. Pero el otro día, en una circunstancia X, había un gran lobista que yo no tengo el placer de conocer, o gracias a Dios, o la fortuna de conocer, que todo el mundo lo ha acusado durante años de ser una persona que influye e incide en el nombramiento de los jueces. A mí nunca me ha llamado, ¿ya? Porque además, ojo, aquí hay una suerte de machismo increíble en estas cosas. A mí nunca me llaman empanada. Probablemente llaman a mis colegas hombres, pero a mí no. Pero creo que aquí se ha hecho una costumbre presionar, incidir en los nombramientos. A mí no me desagrada que un cuerpo colegiado como el Senado pueda evaluar y decidir frente a una propuesta de él o la presidenta de la República. Cuando además se han pasado filtros en la corte para proponer los nombres a el presidente o la presidenta que propone a su vez. O sea, creo que hay harto filtro en el camino. Lo que no me parece es que aquí se haya hecho una institución de algunos que hacen de esto una profesión. Y que tienen una larga lista de nombres a su haber y como ha quedado de manifiesto o expuesto a raíz del caso Hermosilla, donde todos hemos leído, ¿no es cierto?, cómo el exministro Larraín se quejó. Eso es lo que leí yo, no sé si estoy mal, ante la moneda de la presión indebida que se hacía por parte de este señor para el nombramiento de las o los jueces. Sí, cuando era ministro de justicia. Entonces, ¿es el procedimiento el malo o hay gente que tiene malas prácticas? Sí. Bueno, estamos casi despidiendo, Mauricio Pérez, senadora, le quiere hacer una una última pregunta. Una pregunta que sé que estuvo ahí en fin de semana en un encuentro con la diputada del Partido Popular Español. La presidenta. Es la presidenta, disculpa. La presidenta de Comunidad de Madrid. Exactamente, Isabel Díaz Ayuso, y dijo una frase que no sé si la contaste. Ah, la de la fruta. La de la fruta. Ahora, pero espérate, no me seguís de ahí porque si no, no alcanzo a hacer la pregunta. No, no, yo te estoy ayudando. La democracia liberal está en riesgo si la la izquierda, la ultra izquierda, como ella dice, sigue gobernando en los países donde gobiernan y donde los países, en vez de crecer, crecen, en vez de mejorar la educación, pierden la educación. O sea, va en esa línea si no la defendemos con toda la fuerza del voto, eligiendo buenos candidatos. Yo creo que sí. Tuve la oportunidad de escuchar efectivamente el sábado en la mañana a Isabel Díaz Ayuso. Creo que ella de manera simple, muy empática y de manera clara explica lo que ella cree. Y yo creo que nosotros hemos ido cediendo espacio a la cancelación. Los vociferantes se han tomado los espacios, las redes sociales, la gente de acuerdos, de sentido común, de moderación, por naturaleza se queda más callada y se empiezan a imponer ciertas verdades. Yo creo que llegó la hora en que todos y todas podamos opinar de igualdad, de manera, en la misma, con la misma intensidad y no aceptar la cancelación. Yo quiero decirles que esta semana que terminó y estos días, el nivel de cancelación que hemos sufrido junto al senador Walker es impresentable. Columnas de opinión, de una, de un nivel de verdad increíble, increíble. Y siguiendo una línea de las minutas de, ¿cómo se llama el de la moneda? Paredes. Paredes. Impresionante, impresionante. Y yo quiero decirles, y aprovechar este micrófono, que yo no me voy a callar. Lo voy a seguir haciendo en mi modo, de manera respetuosa, sin vociferar, pero no me voy a callar. No voy a responder con insultos. Por eso me gusta la fruta. Y me parece buena la frase. Porque además algunos periodistas, los más insidiosos, lo tomaron como, ah, la senadora respondió con un insulto. No, justamente para no caer en ese nivel de descalificación, ocupé una frase que me pareció muy atractiva de Isabel Díaz Ayuso, me gusta la fruta. Y el sábado le llevé una linda fuente con fruta de regalo, porque la encontré tremendamente ingeniosa. Y me la recibió de una manera muy agradable, se mató de la risa, me dijo, me encanta la fruta, y le expliqué porque se la estaba llevando, y me dijo, qué bueno que haya servido mi frase. ¿Por qué? Porque cuando uno descalifica, solo amplifica el nivel bajo de la política, y creo que tenemos que recuperar un buen nivel. Bueno, uno de esos periodistas soy yo, senadora, y hago un disclosure. Ah, a ti no te leí. No, está bien, porque no importa, yo no influyo, yo no soy. No, no te leí. Yo no soy un periodista tan influyente. No, no me llegó, Felipe, lo que dijiste, pero quiero explicar la expresión, porque yo podría haber respondido a toda la bajeza que se nos dijo en la sala del Senado y con posterioridad, con un insulto, y creo que no ayuda, y me parecía elegante esta forma que ocupó ella, que se dio cuenta de que lo que había murmurado, no era la forma, no es cierto, de entrar al debate. La senadora demócrata Jimena Rincón, conversando con nosotros en Carta Ciudadana. Senadora, muchas gracias, que estén muy bien. A ustedes. Muchas, muchas gracias. Y por favor, si es precandidata, igual tiene prioridad. Sí, oye, sí, tenés que ir acá. ¿Cómo que tenés que venir? Feliz, pero oye. Una senadora, hombre. Tiene que ir. Pero todavía falta tanto para esa elección. Falta tanto. Sí, falta, falta tanto. Ya, senadora, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Erika Muñoz, Mauricio Pérez, Álvaro López, y también Karen Faridas, esto fue Carta Ciudadana, nuevamente, senadora, gracias. Nos reencontramos mañana. Chau.